Un hombre perdió el control en la sede de Medimás de la calle 38 con carrera Quintana y Bagué. Desesperado, al parecer por la falta de atención, decidió emprenderla contra los funcionarios y destruir parte de esta sede administrativa. Según testigos, el afiliado, que aún no ha sido identificado, reaccionó de esta manera tras una discusión con un empleado de la EPS Medimás. En las imágenes se observa que insulta a los funcionarios, tumba varios objetos instalados en el punto de atención y luego ingresa a los módulos, tirando al piso algunos teclados de los computadores. La EPS Medimás rechazó el hecho y dijo que nada justifica la violencia.